Una máxima preside estos días la bañeza, la sorpresa, en el trabajo por la calle y sobre todo en el gran desfile del martes de carnaval, donde se lucen por fin los disfraces que se han confeccionado durante el año con el máximo secreto. Pues meses, meses, hay gente que se lo ha curado, lleva desde noviembre trabajando, mirando telas y un poquito de todo. Cien trajes, cien trajes, muchas, muchas, en casa, en todos los talleres, muchas, muchas. Y los principales componentes de esos trajes son la originalidad y un gran sentido del humor. Así se ha ganado su prestigio este desfile, que no cuenta con premios ni compensaciones económicas. No hay concurso, solo ganas de disfrutar y divertirse. Un espectáculo alegre, con mucha música, con mucha diversión, con mucho ingenio. Hay que felicitar el esfuerzo que hacen cada uno de los grupos por superarse cada año. A ello han contribuido este año 61 grupos de disfraces más numerosos individuales, 300 músicos repartidos en más de 20 charangas y 24 carrozas. Dicen que disfrazan incluso al frío, por eso la lluvia no ha podido con ellos. Por ejemplo, en 1992 negó tantísimo que el carnaval salió, llegó a la Plaza Mayor, incluso después se hizo otro día para, claro, sacar el carnaval completo. El sentimiento carnavalero de La Bañeza les ha valido el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional. Y de eso se trata, de la gran fiesta antes de enterrar la sardina y olvidar a Don Carnal hasta el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!